hola cómo están bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo yo soy noemí de macetas tica y hoy vamos a hablar de esta hermosa echeveria melaco bueno pero antes de empezar invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita también les invito a que me sigan en mis redes sociales en instagram y en facebook estoy como macetas tica y si ya lo haces muchísimas gracias dicho esto vamos a empezar bueno vamos a hablar de esta hermosa echeveria melaco como les dije bueno este vídeo yo ya lo tenía programado porque quería mostrarles miren esta vara floral preciosísima llenita y llenita y acá se viene otra vara floral bueno como les decía yo ya este vídeo lo tenía preparado o ya lo tenía pensado ya más o menos cuánto estamos a ver está esta vara floral ya tiene más o menos un más un mes más de un mes ya tiene bueno no lo he podido hacer porque hemos estado caminando en ferias bueno gracias a la municipalidad de quiabamba la municipalidad de huanchas en la ciudad de cusco que organizan este tipo de ferias y dinamizan pues la economía sería muy bueno que otras también otras municipalidades o otras otras regiones lo imiten está este estos eventos no porque en estos tiempos que estamos viviendo bueno lo que se quiere es reactivar la economía bueno y yo estuve ahí muy atareada y bueno como le decía no pude hacer este vídeo por si ya lo tenía pensado y esta preciosura está creciendo posible está creciendo creciendo bueno vamos a hablar primero del sustrato el tipo de sustrato que ella necesita como todas las suplementas necesita un sustrato sumamente aireado y yo como ustedes saben yo uso la la tierra de hojas o el mantío que le dicen porque para mí es muy fácil de conseguirla aparte que ella ya le ya le proporciona todos los nutrientes a nuestra plantita porque no la abono más que bueno con los ingredientes que ustedes ya conocen que les enseñe a preparar el sustrato y bueno ese es el sustrato que yo uso no el sustrato de la tierra de hojas que es totalmente aireado si no tienen la posibilidad de encontrar este sustrato no hay ningún problema hay otros sustratos otras mezclas que si les funciona no necesariamente tienen que usar este sustrato bueno a mí me funciona es el que yo puedo conseguir no bueno para como regla general en suculentas el sustrato tiene que ser de fácil drenaje y bueno que no sea permaceno bueno ahora ahora vamos a hablar del riego el riego el riego como en todas las suculentas la regla general es regar sólo cuando se seque el sustrato ahora esto cada cuántos días bueno la experiencia me ha dicho y me ha demostrado que decirles cada dos días cada tres días o cada cinco días no funciona siempre de esta manera porque yo por ejemplo algunos que ya me siguen y ven yo vendo estos productos no este por ejemplo es un maceterito que yo he pintado y lo los vendo con su plantita respectiva por supuesto lo vendo por ejemplo lo enviado para la ciudad de arequipe mandado para la ciudad de cusco hemos enviado para la ciudad de abancay bueno aquí en perú me refiero y cada región o cada a cada lugar donde yo envío el clima es totalmente diferente entonces no les voy a decir cada dos días cada tres días o cada cuatro días ahora como tengo como gracias a dios la cartera de clientes está creciendo que les digo y les voy a decir lo mismo ustedes regar sólo cuando el sustrato se seque puedes mantenerlo un poquito húmedo como yo lo hago si le mantengo un poquito húmedo para que crezca con mucha más facilidad pero por lo general sólo cuando se seque el sustrato sólo allí es cuando hay que regar y un riego abundante no un riego como muchos me dicen este noemí yo lo voy a regar sólo con el aspersor verdad no les digo no riegale una vez a la semana o cuando ya se seque el sustrato si en diez días no se seca el sustrato no le riegas y en quince días no se seca el sustrato no le riegas o si a los tres dos días se secó el sustrato riegale riegale entonces este me dicen no sólo con espesor no riegale pero bien profundo llénalo bien que drene todo el agua asegúrate de que en el platito nunca quede agua para que no generemos pudrición pero reguemos bien profundamente y pues podemos tenerlo hasta una semana dependiendo donde vivamos dejar de regarlas no porque las suculentas son muy muy fáciles de cuidar bueno esto sería sobre el riego bueno ahora vamos a hablar sobre la ubicación bueno la ubicación es muy muy importante y aquí les quiero explicarles y les quiero decir por qué la ubicación es un muy importante uno porque mire esta es una hecheveria melaco y porque le dicen melaco justamente por el color este bonito que tiene medio cafecito con que parece a la melaza entonces estos colores cuando y cómo lo vamos a lograr ubicándolo donde le dé el sol por ejemplo a ella le da unas cinco o seis horas de sol la tengo así expuesta muchos muchos yo he visto a muchas personas o compañeros que venden plantitas tienen la fortuna de tener pues la 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 malla la malla como se le dice esta malla en la malla protectora el filtro malla malla rachés por favor corríjame si lo digo mal bueno la malla raché y no todos tenemos esa fortuna y otro si el cliente se lo lleva a casa entonces no tienen obviamente ellos no tienen malla raché no no tienen no yo por ejemplo que las ven y me gana un sencillo con las plantitas tampoco tengo entonces la voy aclimatando de a pocos a nuestras plantitas siempre que yo lo llevemos o compremos una plantita en el vivero o donde ustedes lo compren primero la plantita hay que sacarlas de a poquito al sol no les hay que sacar de golpe hoy día compré a ya me han dicho que esta planta es para el sol la pongo al sol no se nos va a quemar se nos va a quemar sus hojitas porque no están acostumbradas entonces sacamos de a poquitos de a poquito primero hacia media sombra luego más al sol luego una horita dos horitas y hasta que ya se acostumbra y la podemos exponer a pleno sol sin el temor de que se nos queme se nos maltrate no ahora las suculentas pues son muy bonitas muy bonitas yo también he quedado enamorada de ellas sobre todo por los colores que tienen pero tengo clientes que me dicen no a mí y yo quiero a esa suculenta que vi esa rosadita tengo una rosadita muy bonita tengo esa quiero esa rosadita la quiero para la oficina yo les digo sí pero en la oficina las suculentas son para el sol yo les explico porque también mi trabajo no sólo es vender mi trabajo también es asesorar a mi cliente que pues que lleve una planta adecuada para el espacio que tiene no entonces yo le digo sí pero las suculentas son para el sol les digo no y me dicen ya pero quiero esa suculenta entonces para la oficina en un macetero blanco pero yo ya les expliqué que no es para la oficina que las suculentas son para el sol a no ser que la oficina llegue el sol o tengas una ventana y que pueda llegar varias horas de sol no entonces la ubicación de nuestras suculentas o de este echeveria melaco en especial tenemos que ponerla mínimo unas 5 a 6 horas de sol para obtener estos colores las suculentas no van a la oficina se estiran pierden este hermoso color entonces la ubicación y la cantidad de sol que necesita es muy importante y también para que florezca bueno ahora vamos a hablar de la reproducción uy cómo lo vamos a reproducir esta plantita es muy fácil de reproducir a ver cómo lo hacemos uno podemos retirar el hijito miren acá tiene un higuelo un higuelo bien pequeñito acá tiene otro higuelo y por debajo me van viniendo más higuelos podemos esperar a que a que ella de sus propios hijitos o también podemos hacer esto vamos a ver solo sacamos una hojita que es muy fácil y tiene que ser una hojita así enterita entera entera y que hacemos esto lo ponemos encima del sustrato y ellas van a botar rocetitas por ejemplo acá tengo una esta ya secó botó su rocetita está por ejemplo yo ya tengo que sacarla no más o menos en un mes mes y medio a dos meses más o menos procesos esto lo pones allí un poco no lo pones a la sombra no lo pongas directamente al solo junto con la madre trata de conseguir una bandejita donde la tengas a media sombra y bueno va a botar esta mira algunas algunas hojitas botan hasta dos rosetas estas dos rosetas una dos se logra ver dos rosetas miren bonitas de una sola hoja a dos mira acá ya tengo tres tres echeverias y luego logramos esta no después que la sacas en la bandeja la separas y crece y acá está pequeñita con otro bebecito y así vamos a reproducirla puede ser por esqueje o por hojita que que si es bueno si si es para la casa para el hogar esperamos a que sean sus bebecitos para que puedan obsequiarlas y ahora es también sé que muchas personas que las comercializan me dado cuenta que me siguen muchísimas gracias por confiar yo contenta de compartirles lo que aprendo para mí realmente eso es muy muy gratificante compartir lo poco que yo aprendo que sería de mí si lo que pero no me lo quedó para mí no 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 tengo que compartirlo y que les sirva también a usted bueno como les decía si es para para la casa no necesitan reproducir en cantidad lo podemos hacer por esqueje pero si es para venderla lo hacemos por hojitas sacamos la ponemos y logramos una de una sola hoja muchas veces dos y luego ponemos a otro vasito mucho más grande no muy grande y para vamos a ir teniendo los bebecitos para poderlos vender y bueno si ustedes quieren vender solo plantita lo pueden hacer si quieren venderlas así decoraditas también lo pueden hacer bueno ahora vamos a hablar de las placas antes de continuar quiero hacer un agradecimiento muy especial a la señora lice lee melgarejo gracias por ver mis vídeos y por comentar prometí hacer un saludo a las personas que me comentarían y también quiero hacer otro saludo especial a la señora harina harina alvarado la señora harina alvarado ella está muy feliz contenta dice que le encanta las plantas al igual que yo y me dice que mejor que trabajar con lo que te gustan las plantas las plantas dicen que le a ella le causa alegría le da paz y pues a todos es más nuestras plantitas es como terapéuticas para nosotros si estamos tristes plantitas ellas aguantan todo si estamos molestas plantitas ellas nos consuelan y nos ponen nos dan la serenidad que nosotras necesitamos muchas gracias a la señora harina alvarado ella vio mi vídeo y comentó en un vídeo que por cierto me ha sorprendido es un vídeo que se ha visto que lo están viendo bastante y con ese vídeo se han estado suscribiendo varias personas y estamos cerca de conseguir los mil seguidores por favor sigan sigan y suscribiéndose y compartiendo y recomendando lo poquito que yo aprendo el vídeo que la señora harina alvarado comentó es un vídeo donde yo les enseño cómo empezar cómo empezar un negocio con cero capital y desde nuestro hobby desde nuestra pasión con cero capital sí como ustedes escucharon se puede a ver vean el vídeo bueno ahora vamos a hablar de las plagas bueno las plagas que le aquejan uno le aquejan bastante a ella en cuando es en floración pero miren ustedes como es que yo la tengo tan limpiecita no tiene ni una ni un solo pulgón bueno el secreto es que ella tiene un inquilino está aquí no sé si logran verlo es un inquilino allí que está ella y bueno ella se come a todos los pulgones está desde bien chiquitita le salió la floración y ella está ahí pegada y no se mueve hasta ahora está muy linda ni jardinera y bueno otra plaga que también la queja es la cochinilla la cochinilla es cuando bueno tenemos muy húmedo el sustrato comienzan a ponerse esas horribles cochinillas que se chupan como por decirlo así la sangre cita de la de la de nuestras plantitas y bueno la cochinilla como la vamos a este como la vamos a combatir con el alcohol no directamente a la parte afectada y con el alcohol y la protegemos del sol por supuesto porque si no la que y en cuanto a las pulgones en caso de que se le pliegue en caso de que no tengan el inquilino que yo tengo este que hacemos con agüita con agua de cebolla con ajo la podemos espolvorear si las las va a exterminar a las cochinillas de que hacerlo eso por dos tres días seguidos hasta que desaparezcan y además que vamos a fertilizar a nuestra plantita y otra cosa que también le afecta que ella es y es una plaga silenciosa no sé si es una plaga o no sé qué decirle bueno serían los nematodos si te das si te vas a fijar o te vas a dar cuenta que tu plantita no crece bueno mira le pusiste un sustrato adecuado está bien le pusiste los nutrientes que corresponde está en una eliminación correcta el riego correcto y aún así la ves triste a tu plantita no la ves así linda saludable revisa raíces revisa raíces y fíjate que no haya nematodos los nematodos te vas a dar cuenta son unos como una especie de tubérculos que se le ponen en las raíces y bueno eso no permite que la planta absorba todas las todas sus todos los nutrientes y otra plaga que le afecta son los hongos que yo realmente he tenido que combatir con los hongos ya les voy a contar que hice para combatir porque no me ha funcionado ningún 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 remedio casero no me ha funcionado tuve que acudir a un a un remedio sintético ya les contaré cómo lo hice a cuáles le afectó a ella particularmente no le afectó pero si en algún momento le afecta yo creo que hay que protegerla de la lluvia ha sido imagino yo el exceso de lluvia porque último en los últimos días ahora ya se fue las lluvias pero en las últimas semanas llovía demasiado mucho 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 bueno en cuanto a la coaching a como le decía en cuanto a los hongos ahí sí recomiendo que usen un remedio un remedio de la agro veterinada de las agro agro como se dice donde venden los remedios para para las plantitas no ahí habría que comprar no les voy a decir específicamente cuál porque debo tener un poco de cuidado de cuidado en eso de los remedios caseros y normal yo les recomiendo pero en cuanto a los sintéticos no no les voy a mencionar nombres porque todavía estoy probando y voy a ver cuál es la que mejor me funciona bueno eso sería en cuanto a las plagas gracias por haberte quedado hasta este momento del vídeo solo me queda recordar de que te suscribas a mi canal activen la campanita y sobre todo compartas esta información para que a más personas les sea de utilidad nos vemos pronto los quiero mucho